7 vehículos que están constantemente viajando a los municipios del Estado y desde luego proporcionado al servicio educativo. Hoy les han vendido nada más para previsar, nos comentó el secretario la semana pasada que posiblemente llevan a concluir con entrega total de libros, ¿ya se concluyó? Porque todavía había algunas quejas en secundarias, me parece. Estábamos en la distribución de secundarias técnicas y generales, ya se autorizó, tenemos todavía un faltante 3% que representa 30 mil ejemplares. En el asunto de telesecundarias estamos un tanto retrasados, pero el compromiso de la Comisión Nacional de Libros y Textos y Datuítos es de que esta semana tengamos el 100% de telesecundarias y que podamos empezar la distribución en el sentido de que no hagamos dar doble vuelta, como se dice comúnmente, a los directivos y a los maestros por los libros de texto que se necesitan. Sin embargo, si quisiera hacer la observación, que los materiales educativos están publicados en la página de la Comisión Nacional de Libros y Textos y Datuítos, ahí los maestros pueden consultar para poder hacer las planeaciones que son necesarias para poder desempeñar en el aula el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nada más que queremos reiterar, desafortunadamente no es un tema que competa como tal, o el retraso que dependa de nosotros, ¿no? Como Estado, sí, lamentamos mucho, hemos estado muy de la mano con el director de Conalitec, pero sí corresponde a la propia federación este retraso que se dio. Nosotros estamos haciendo toda la logística, el maestro Moisés, para que por aquí tengamos los libros, de manera inmediata está los llevando. ...sobre el tema del que venimos el día de hoy, porque para nosotros es muy importante como secretaría hoy venir en el tema de matemáticas para todos, está aquí la subsecretaria de educación básica, la maestra Maritza, también es Aguilar, pero hoy lanzando este programa que ya habíamos comentado, de matemáticas para todos, va más hacia la profesionalización docente, es decir, la capacitación la estará dando la facultad de matemáticas de la Universidad Veracruzana a 50 ATPs. De ahí vamos a irlo bajando a cada una de las distintas regiones a través de las 12 delegaciones. Este primer ciclo escolar va a ser para lo que sería secundaria general, técnica y telesecundaria. Lo que pretendemos a partir de esa capacitación es crear de ahí escuadrones matemáticos en las escuelas. De estos escuadrones matemáticos lograr que tenerlos en cada una de los distintos centros de trabajo de escuelas de nivel secundaria con ello para avanzar. Nosotros nos encontramos en el lugar 28 aproximadamente a nivel nacional y con esta medida pretendemos como tal avanzar, o sea avanzar, escalar un buen número porque la herramienta que tenemos más grande y más fuerte son los maestros. ¿Cuál sería la medición? La medición es al año que viene porque por ejemplo nosotros empezando la capacitación este año se va a implementar otro examen estandarizado. No sabemos el año, se llamaba enlace, de ahí planea, no sabemos cómo se va a llamar este año, pero de igual manera esa es la medida que nosotros tendremos. A partir de este examen y el que es a nivel internacional de igual manera como aprueba PISA son los resultados que tendremos. Pero esto se tendrá concentrado en este 2019-2020 a secundaria. Y el otro año que vamos a empezar a trabajar va a cuarto, quinto y sexto de primaria. Que ahí el trabajo es un trabajo monumental por el número de escuelas que tenemos. Ustedes saben que es únicamente educación básica, son más de un millón cuatrocientas mil escuelas y es el gran número tanto de docentes y de alumnos. Entonces es un gran reto, pero que tenemos esa gran expectativa. ¿Has entendido cuántos maestros se empiezan a capacitar en esta primera etapa que va dirigido a secundaria? El primer, el primer rubro, primero creo que son 50 docentes de ATP y de ahí se bajan las delegaciones. Estamos pretendiendo llegar a, va a ser a todos los docentes del nivel secundario. Eso no, en este...